Desde aquella noche en que En verdad le conocí He sentido una emoción Que no puedo describir Es un don maravilloso Al sentirlo a él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Él es Jesús Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrados son Él nos quiere a todos Y sin distinción Amalo en verdad Y feliz serás Desde aquella noche en que En verdad le conocí He sentido una emoción Que no puedo describir Es un don maravilloso Al sentirlo a él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Él es Jesús Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrados son Él nos quiere a todos Y sin distinción Y sin distinción Amalo en verdad Amalo en verdad Y feliz será Él es Jesús Él me perdonó Todos mis pecados Todos mis pecados Ya borrados son Ya borrados son Todos mis pecados Él nos quiere a todos Y sin distinción Amalo en verdad Amalo en verdad Amalo en verdad Y feliz serás Gracias por ver el video.